Con el objetivo de que una zona emblemática de Vitoria-Gasteiz recupere el ritmo que tenía, surge una nueva iniciativa, el Master Plan Centro. El Master Plan se inspira en la filosofía de las tres áreas. Regeneración de espacios públicos, la reutilización y rehabilitación de edificios y la reactivación comercial y hostelera. De este modo, el Master Plan Centro se compone de 20 actuaciones por toda la trama urbana que va desde la Almendra Medieval hasta las vías del tren. Son proyectos en constante evolución. Una de las acciones más ambiciosas es la que se va a llevar a cabo en la Plaza de Santa Bárbara y su entorno. Su reforma, presupuestada en 9,6 millones de euros, pretende recuperar un espacio público para la ciudad, creando una supermanzana semipeatonal moderna, funcional y más amable. Será una plaza con un nuevo tratamiento de las zonas verdes y una gran pérgola en el eje de la calle Postas, con capacidad para hasta 48 puestos de venta. Habrá también una amplia zona de juegos infantiles, nuevas fuentes, espacios de estancia y terrazas. Con esta reforma, Santa Bárbara aspira a ser un espacio emblemático del centro urbano, que va de la Plaza Virgen Blanca a la de Jesús María de la Izaola. Otro ámbito que sufrirá una importante transformación es el entorno del antiguo Banco de España. La zona entre la calle Portal del Rey y las traseras del edificio de Correos se reordenará para ganar espacio peatonal, eliminar barreras, impulsar la actividad hostelera y comercial y organizar de forma más eficiente el tráfico en la zona. Esta reurbanización, con un presupuesto global de 5,6 millones de euros, permitirá peatonalizar la cuesta que discurre al lado de los arquillos, con nuevas terrazas para la hostelería. Junto a la subdelegación del Gobierno, se instalará un ascensor acristalado para facilitar la accesibilidad al casco medieval. También habrá un importante cambio en la incorporación del tráfico a la calle o la guibel, aprovechando mejor todo el potencial peatonal de la zona. Los entornos de la Plaza de Santa Bárbara y del antiguo Banco de España son dos de los ejemplos más significativos de un total de 20 proyectos que actualmente integran el Master Plan Centro. Un conjunto de proyectos en evolución y abierto al debate, porque el éxito de esta iniciativa necesita del compromiso de todas y todos. Ha llegado el momento de que una zona estratégica para Vitoria-Gasteiz recupere el pulso. Tenemos un plan para ello, el Master Plan Centro.